Hola amigos, bienvenidos una vez más a Pandería Técnica Hoy vamos a hacer unas deliciosas empanadas de crema pastelera Muy sabrosas, muy fáciles de hacer Así que no te las puedes perder Vamos a ver los ingredientes Ingredientes 300 gramos de harina multipropósito 150 gramos de manteca vegetal 3.5 gramos de sal 15 gramos de azúcar granulada 125 mililitros de leche 7.5 mililitros de esencia de vainilla Bueno amigos, lo primero que vamos a hacer Es que vamos a añadir nuestra sal Nuestra azúcar Nuestra leche y vainilla No vamos a añadir ningún leudante Para este tipo de masa En algún momento les voy a enseñar a hacer esta masa con levadura Ya una vez hagamos disuelto todo el azúcar y la sal Añadimos nuestra manteca vegetal Me preguntaron que si podía hacer aceite o mantequilla Este, va a alterar mucho la textura Así que, cuidado Bueno, añadimos nuestra harina Empezamos a trabajar Ok, ahora lo sacamos del bol Es una masa que no requiere un gran amasado Solamente que incorporemos completamente los materiales El peligro de amasarlo por exceso Es que nuestra empanada se encoja Cuando la metamos al horno Por lo cual, tenemos que evitar el largo amasado O el desarrollo de gluten Si No requiere mucho tiempo de amasado Un aproximadamente de 2 minutos Ahorita lo van a ver ustedes mismos Bueno Ya casi acabamos Se dan cuenta de lo fácil que es Quiero también sugerirles algo Dependiendo la cantidad de azúcar que le añadan Esta cantidad Es como se va a refinar Si la quieren un poquito más fina Le pueden echar un poquito más de azúcar Si Pero eso es Otro video Donde les voy a mostrar como hacer una empanada Más refinada Ok Bueno, entonces acabamos de amasarla Y les muestro como quedó Bueno, después de 2 minutos Vamos a dejarla Aquí Por 5 minutos Pero antes de llevarla al reposo La vamos a partir Si Vamos a partir la mitad La mitad Y la mitad Incluso le puede empezar Estamos hablando de De 80 gramos por bola Ok Bueno Lo mismo hacemos aquí Entonces aquí tenemos Nuestras 8 bolitas De empanadas Bueno Ahora las dejamos aquí reposar Por unos 5 minutos Y las rellenamos Amigos Ya que reposaron nuestras bolitas Ahora vamos a estirar Ok Vamos a estirarlas Ok Las estiramos así Bien abiertitas Y ahora Vamos a tener nuestra crema pastelera La que acabamos De hacer Si quieres saber Como hicimos esta crema pastelera Mira debajo de la descripción Ahí puedes encontrar Como hacemos La crema pastelera ¿Sale? Ok Entonces ahora Vamos a rellenarlas Ok Echamos aquí suficiente Aquí echamos otro poquito Perfecto Ahora La cerramos Excelente Así La cerramos aquí así Un ligerito aplastón Para sacarle aire Le hacemos el típico Ok Perfecto Ya que están aquí Las agarramos así Y la hacemos así ¿Sale? Es otra forma de hacerlo Así que ahí te hacemos la otra Y te la muestro otra vez Lo doblamos Ya que la tenemos aquí Así Ahora lo que hacemos Es que nomás la abrimos ¿Si? Así Y nos quedaría así abiertita ¿Sale? Bueno Otra vez Otras dos más Estiramos Ok Estamos suficiente Suficiente Manjarcito O crema pastelera Como tú le quieras llamar Ok mi amor Ok Aquí le echamos nuestra cremita Aquí le echamos la otra Ahorita te doy mi amor ¿Si? Ok Entonces ya la dejamos ahí Ahora ya que está acá Doblamos Como siempre ¿Si? Ok Y aquí Abrimos ¿Sale? Abrimos así ¿Sale? Bueno Y ahora hacemos lo mismo Pero vamos a hacerlo despacito ¿Sale? Despacito Levantamos aquí ¿Ven las puntitas que están acá? Doblamos la puntita Salieron otras más Seguimos doblando ¿Si? Así de sencillo Ya después la tenemos aquí Y le damos un estirón así Y estiramos ¿Sale? Así que ahora Corta Bueno Entonces la colocamos en la charola Una Dos Vamos a ponerla así Porque no nos va a caber Ok Póngala así Así Y aquí así Ok Y ahora ponemos esta así Y ponemos esta otra así Ok Entonces aquí las tenemos Las llevamos al horno Ahorita que salgan al horno Les muestro como Bueno amigos Ya salieron nuestras empanaditas Las horneamos a 175 celsius Por 22 minutos Tienen que salir bien doraditas Aunque ustedes las miren Un poquito blancas Están bien doradas Ok Ahora que vamos a hacer Vamos a espolvorelas en azúcar Recién salidas No podemos esperar mucho Si no No se va a pegar bien el azúcar ¿Sale? Es importante Ok Aquí tenemos la primera Aquí tenemos la segunda Esporbolea recién salga Nada más cuidado Si en algún momento Se le sale poquito O se abre tantito De abajo No le vayas a meter la mano A la crema pastelera caliente ¿Si? Si no Ahí, ahí, ahí Bueno Ahora viene esta otra Bueno amigos Entonces aquí está azucarado Se enfríe Y las probamos Vamos a probarlas Bueno amigos Aquí tenemos las empanaditas Quiero que miren Como están cociditas Del color que tiene abajo Quiero que escuchen Lo crujiente Está súper crujiente Muy sabroso Vamos a partirla del centro Quiero que miren La crema pastelera Muy sabrosa Así que la vamos a probar No muy dulce Balance perfecto Para que puedas disfrutar Toda la empanada De principio a fin Ok amigos Gracias por estar una vez más Aquí conmigo hoy Les quiero agradecer Por siempre estar aquí presentes No olviden suscribirse Activar la campanita Y nos vemos hasta la próxima Que la bendiga